Música Hey que pasa mi gente, aquí caninos y hoy les traigo una partida de aquí cualquiera que nos sacamos en estos días Y estamos jugando con un suscriptor y un compañero también Y quiero solamente mostrar aquí lo importante que es jugar en equipo Y algunas cosas, decisiones que tomamos jugando la partida Lo que empezamos comenzando es lanzándonos a la parte de tratamiento de aguas Y lo primero que consigo o el primer loot que agarro es, oh si la Wingman Y ya con eso sabemos que todo va a empezar bastante bien ya que estamos agarrando una de las armas más poderosas del mapa Y por supuesto un escudo legendario que más puede empezar mejor para esta partida Y es que como segunda arma conseguimos el Alter Donator, nada mal para empezar Pero obviamente preferimos andar con la Wingman que es más poderosa Y bueno mis compañeros están todavía looteando, tenemos otro compañero con escudo legendario Así que vamos empezando muy bien Estaba buscando mi arma secundaria excelente y por supuesto conseguí la 301 Y ya dije ya, estamos listos, solo necesitamos los attachments para volver esta arma una bestia Porque esta arma es excelente para combinar específicamente también con esta Wingman Lo siguiente es conseguir los attachments y obviamente mi amigo me está ayudando aquí Para marcar todo lo necesario, cargadores extendidos de pesada y de ligera para tener esas armas a tope Es bastante importante sobre todo con las ametralladoras tener un cargador extendido ya que 18 balas no es suficiente Pero ya íbamos bien y comenzando bien, todavía no hemos visto el primer enemigo y quedaban 17 pelotones restantes Luego de haber looteado suficientes municiones y ir a tope nos acercamos al mercado porque sospechamos que había unos enemigos aquí Así que nos acercamos a la parte de arriba y esperamos que los enemigos traten de vernos, activan el beacon de Pothound Y para mi sorpresa cae el primer enemigo solito, es un Mirage y no tiene chance porque subió solo A pesar de tener un escudo dorado mi compañero lo remata por la espalda Obviamente sabemos que quedan dos compañeros más así que estemos atentos y nos quedamos en la parte superior Hay que proteger todas las entradas, escucho los pasos por todos lados pero es difícil de terminar porque son dos personas Y creo que están tomando rutas diferentes Así que escucho pasos hacia este lado, me monto más arriba y de repente veo a Braid que sale de la nada Le disparo, le vacío el cargador y cuando voy cargando entra en vacío y trato de perseguirla Cuando en ese momento, boom, me cae el compañero por la espalda Lo trato de bajar, me acerco hacia su lado, trato de agarrar la altura El compañero está tratando de mortarse por la escalera pero aparentemente sale corriendo Porque ve que vienen dos a buscarlo y se desaparece de la nada Mi compañero mientras tanto terminó y remató a Braid que estaba justo en la escalera Estuvimos un rato largo tratando de localizar al último superviviente que quedó de ese equipo Pero no lo vimos por ningún lado así que decidimos lootear todo lo que tenían los cadáveres arriba Para irnos a la siguiente zona Lo vimos todo lo que teníamos ahí y justamente en el momento que estábamos listos para irnos Decido lootear esta última caja de este enemigo para agarrar un poco de munición Y algunos accesorios para mis armas que no los había tomado antes Después del tiroteo y después de buscar al último enemigo Y mi sorpresa es que el enemigo restante viene, se arriesga y me baja todo el escudo, me dispara Yo trato de curarme, de marco a mis amigos pero la granada me tumba La verdad que lo hizo bastante bien pero fue algo arriesgado de él para enfrentarse a 3 Ya me imagino que no le importaba nada y quería solamente llevarse algunas muertes Yo tenía mi escudo morado y estaba tratando de marcarle al enemigo aquí Octane pega un salto por encima, trata de matarlo y mi compañero Bangalore viene y termina el trabajo Nos levantamos y nos vamos a hacer la siguiente zona La verdad que me sorprendió bastante que ese enemigo viniera a enfrentarse a toda una patrulla Luego en nuestro camino de círculo conseguimos las siguientes personas que íbamos a atacar Estaban cayéndose tiros desde la nave hacia la montaña Yo empiezo a marcar hacia donde están los enemigos Trato de colocar esta tirolina pero aparentemente no se puede enganchar directamente en la nave Así que decidimos tomar hacia la derecha ya que había varias patrullas enfrentándose en esta zona Disparamos desde lejos pero obviamente es muy difícil acertar con este arma de lejos Así que hay que tomar una decisión rápida y mi decisión es ir por el lado derecho Bordear esa parte para poder matar a los enemigos que están localizados en la montaña Ya que no sabíamos si eran dos o tres patrullas que estaban intentando acercarse hacia la nave Así que agarro mi wingman, trato de darle y el primer disparo lo acierto Pero obviamente sé que esto fue de suerte y no voy a poder enfrentarme a esta distancia con las armas que tengo Así que lo mejor es tratar de acercarse por el lado derecho y tratar de subir y tomar una posición alta para poder enfrentarnos Y esa es la decisión que tomamos Vamos a emitir a línea directamente para acercarnos más rápido y no tener que pasar por el abierto Sino simplemente tratar de buscar una cobertura y una posición alta para enfrentarnos a los enemigos que están disparándose En este momento no estoy seguro si eran dos o tres patrullas con las que nos íbamos a enfrentar Pero sabíamos que había uno en la nave y uno en la parte superior de esta colina Ahí vemos que intentáneamente se enfrenta un tiroteo directo contra nosotros Trato de lanzar granadas, le digo a Bangalore que trate de lanzar la artillería hacia aquel lado Él la lanza pero no llega suficientemente lejos Luego nos da un poco de cobertura con el humo Por eso es que me gusta mucho Bangalore porque nos podemos acercar directamente Y veo que los enemigos están tratando de tomar una posición más elevada Trato de irme por este lado pero tomo la decisión de irme con mi compañero por aquí Cuando de repente escucho un tiroteo en la parte de arriba y cae mi compañero Octane Él trata de marcarme los personajes lo más rápido posible Trato de acercarme y veo el primero que es un Blockhound Lo tiro al piso y sé que los otros están cerca porque creo que había visto dos compañeros aquí Trato de acercarme donde está este para rematarlo y así evitar que puedan revirlo rápidamente Porque tengo que enfocarme con mi compañero Bangalore Cuando él se está enfrentando por este lado él trata de dar cobertura Mientras yo me subo el escudo, me acerca donde está el enemigo, lanza granada Y donde veo el enemigo directamente aquí que sale de la nada Corre, le descargo el cargador pero se desaparece y no sabemos en qué lado está Y vemos que se va directamente hacia donde está la nave En este momento tenemos un poco de tiempo para reagruparnos, para curarnos Y para tratar de agarrar todo lo que podamos ya que sabemos que hay unos enemigos cerca de la nave Y no sabemos si otras patrullas vienen en camino porque la verdad se hizo bastante ruido en esta zona Decidimos quedarnos en la parte de arriba y tener la ventaja de la altura Y vemos a los otros dos compañeros de este cadáver que teníamos aquí enfrente Tratando de buscar otra vez subir Cuando vemos que se dispersan ambos es la hora de enfrentarse y acercarse un poco más Ya que uno se fue por un lado y el otro el otro Le trato de dar, subimos otra vez Cae mi compañero Octane En ese momento cae Bloodhound y se enfrenta a mi compañero Cuando lo bajamos rápidamente parece que está bastante atocado Viene una Bangalore y la bajo porque no me ve Se enfocó en mi compañero Teníamos a dos cadáveres rondando por aquí Y en ese momento nos dimos cuenta que esta era otra patrulla Diferente a la que habíamos tumbado al principio Se viene su último compañero Trato de darle unos tiros Y en ese momento veo disparos desde el lado derecho de la montaña Eso quiere decir que hay otra patrulla tratando de enfrentarse directamente Cuando veo que caen los enemigos Trato de tomar más altura y ver los enemigos que vienen del lado derecho Mientras tanto mis compañeros están tratando de curar y posicionar El enemigo toma la colina y no se esperaba que nosotros estuviéramos aquí atrás Donde tratamos de dispararle Aparentemente era uno solo No sabíamos con quien más andaba Ni cuantas patrullas quedaban en ese momento Sabíamos que estábamos causando bastante alboroto en esta zona Mi compañero termina de bajar al enemigo Que aparentemente venía con la primera patrulla que tumbamos Dumbo a ese enemigo Mi compañero lo remata Y eliminamos a toda la patrulla En ese momento me convierto en la parca Tenemos un momento de paz Donde tratamos de lutear rápidamente Ya que no quedaban muchas patrullas Y sabíamos que solamente quedamos nosotros Y dos patrullas más Y esta era la zona final Ya que nos estaba cerrando el círculo justo en el lado donde estábamos Y es que con todo este alboroto Sabemos que esta gente va a llegarnos aquí Y eso fue exactamente lo que hicieron Mientras yo estaba tratando de lutear Escucho que bajan a mi compañero Bangalore Trato de dispararle al enemigo que se posiciona en la colina Pero me tenía bastante, bastante reventado Le bajo el escudo Y él decide saltar Cuando salta se va hacia abajo Y mi otro compañero trata de perseguirlo Mientras yo trato de revivir a mi compañero caído Que estaba bastante mal Así que esto nos da una ventaja En la parte superior Ya que él se fue hacia la parte de abajo Y si estábamos seguros Que andaba solo Así que quedaba él solo Y quedaba otra patrulla Aprovechamos el tiempo que tenemos de paz Para curarnos todos Y posicionarnos en la parte de arriba Esperar y localizar a la última patrulla Que la verdad no nos había disparado hasta ese momento Luego de lutear toda la zona Todos los cabales que habían caído Decidimos tomar la altura Y recibo un disparo desde la parte de abajo Marco la zona donde yo creo que están los enemigos disparándome Trato de asomarme por un lado Pero no veo nada Así que decido ir con mis compañeros allá arriba Y trato de irme por esta parte Sin embargo No sabía dónde están en ese momento los enemigos Uso el gancho de Pathfinder Que es bastante útil en estos momentos Y cuando decido tomar la iniciativa de ir hacia el techo ¿Qué pasa? ¡BOOM! Me sorprenden los dos enemigos Que están en la parte de arriba Y me revientan Trato de cubrirme Pero tenía enemigos hacia los dos lados Así que me revientan Y de una vez advierto a mis compañeros Que los enemigos están en la parte de arriba Para que puedan ir a por ellos En ese momento Paso a ver a mi compañero Quien baja Uno de los enemigos que está en la parte de arriba Luego termina de rematar Le digo que no le dispare ese escudo morado Porque va a desperdiciar todas las balas Viene el otro Lo revienta por la espalda Muy muy buen trabajo ahí en equipo Y mientras Bangalore se empieza a curar Dander va a tratar de finalizar al último enemigo Y lo baja Y es cuando yo digo Ya queda un enfrentamiento Uno contra uno Uno Y es aquí donde se decide todo El enemigo trata de finalizar Pero mi compañero lo agarra desprevenido Y lo termina Y quedamos campeones de la partida Muy importante Consejo aquí Cuando estén tumbando a alguien Traten de enfocarse primero en los enemigos Que quedan vivos Porque el que está en el piso No te va a hacer nada Bueno, espero que les haya gustado el video Ya saben, la han compartido, suscribirse Y gracias al suscriptor Dander A mi amigo Vinto Que se unieron a la partida Y jugaron bastante bien Y nos asistimos Bastante 6 eliminaciones 4 eliminaciones 1 eliminación Y bastante daño infligido Nos vemos en un próximo video Canino se despide Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao